Dices, quieres que te hechice, tu corazón pide Mucho calor, más amor, dices que te vuelvo loco Que vivo en tus sueños, despierta ya, te quiero amar Pronto espero vivir lo nuestro, cuerpo con cuerpo, es lo que quiero Con todas las gotas que caen del cielo, debajo de la lluvia tus labios de caramelo Yo voy a besarte sin miedo, te soy sincero, con mis dedos peinarte el pelo No importa lo que digan, esto es un romance, mami no hay chance De que la estrella yo no alcance, simplemente vive en mi mente Yo quiero tenerte, vente para amarte lentamente y para darte lo que me pides Nunca me olvides, tú solo tienes que el destino no es el que decide No permita que mi corazón se paralice, no Baby, yo solo quiero que me hechices Dices, quieres que te hechice, tu corazón pide Mucho calor y más amor Dices que te vuelvo loco, que vivo en tus sueños Despierta ya, te quiero amar, pronto espero vivir lo nuestro, cuerpo con cuerpo, es lo que quiero Baby, yo solo tú, me haces soñar en la oscuridad, me haces sonreír Baby, yo solo tú, me haces sentir que esto es demasiado lindo para ser real Amor de ilusiones, que rompe dimensiones, locura en las oscuras con mi bella dulzura Química física, me pone la mente crítica, si tú te vas yo me voy, ya no sé ni en dónde estoy Dices, quieres que te hechice, tu corazón pide Mucho calor, más amor Dices que te vuelvo loco, que vivo en tus sueños Despierta ya, te quiero amar, pronto espero vivir lo nuestro, cuerpo con cuerpo, es lo que quiero Soñando, 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 soñando y moa Dímelo yo-yo, dímelo flujo, tirando hechizos musicales, ya tú sabes ¡Gracias!